¿Qué le dices? ¿Se cogió a su novio? Me puso una demolición cuando lo estallé y unos dos playos no defendieron y parecía que estaba jugando yo solo contra tres Si, pero si usted tenía el pique desde antes, el pique balón, no lo creo ¡Playo! Silenciar, silenciar, silenciar ¿Qué p*** lo es eso, playo?